¡Somos Bluey y toda su familia! ¡Bluey! ¡Bluey! ¡Oigan, no, no! ¡Bluey! ¡Hola a todo el mundo, gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy viviremos un día como los personajes de la serie de Bluey. Así que vamos a transformarnos. ¡Oye, chequen! Ya tengo todos los disfraces de la familia de Bluey. ¡Oye, esperen! Creo que ya llegaron mis amigos. ¡Oye! ¡No puedo creerlo, chicos! ¡Pasen! El día de hoy nos vamos a transformar en perros. ¡Vamos a transformarnos! ¡Venga! ¡Oh, por Dios! ¡Vean estos increíbles maquillajes! ¡Somos unos perros! ¡Chicos, ya estamos maquillados! ¡Ahora es momento de transformarnos! ¡Vamos a disfrazarnos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Oh! ¡Vean esto! ¡Soy el papá de Bluey de Bingo! ¡Soy Bandit! ¡Oigan! ¡Bluey! ¡Bingo! ¡Han hecho muchas travesuras! ¡No le jalaron al baño! ¡Ay! ¡Vean este increíble disfraz! ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Pero este video no puede continuar sin mi familia! ¡Bluey! ¡Sal de ahí! ¡Hola! ¡Yo soy Bluey! ¡Y soy una perrita que solo quiere divertirse! ¡Oh! ¡Woo! ¡Woo! ¡Bluey! ¡Vaya! ¡Es increíble el parentesco! ¡Sí, soy tu padre, Bluey! ¡No, no, no! ¡Ya basta! ¡Aléjate, Bluey! ¡Aléjate! ¡No me estás comiendo! ¡Aléjate de mí! ¡Ay! ¡Oye, Bluey! ¿Pero dónde está tu hermana? ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Sal de ahí! ¡Hola! ¡Yo soy Bingo! ¡Hermana de Bluey! ¿Quieres perrear? ¡Sí! ¡Sí! ¡Perreo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya basta! ¡Nada de perreo en esta casa! ¿Qué le sucede, Bluey, Bingo? ¡No, no, no, no! ¡Pero buena muchacha! ¡Papá! ¡Yo ya quiero jugar! ¿Falta su mamá? ¿Dónde está su mamá? ¡Chili! ¡Sal de ahí! ¡Hola! ¡Soy la mamá de Bluey! ¡Y amo a mis perras! ¡Oye! ¿Cómo que amas a tus perras? ¡Somos unas perras felices! ¡Dejen de decir eso! ¡Ya basta! ¿Por qué, papá? ¡Si somos unas perras! ¡Sí! ¡Ellas son unas perritas y yo soy la perra mayor! ¡Ya basta! ¡Hay que perrear! ¡Oigan, oigan! ¡Suelve! ¡Suelve! ¡Así es, chicos! ¡Somos Bluey y toda su familia! ¡Esto será bastante divertido! ¡Me gusta ser una perra! ¡Y el baile del perro! ¡El baile del perrito! ¡El baile del perrito! ¡A ti te va a gustar! ¡Oye, oye! ¿Dónde aprendiste esa canción? ¿En la escuela te enseñan eso? ¡Claro, papá! Todas las perras cantan esa canción en la escuela ¿Las perras? ¡Sí! ¡Las perras de mis compañeras! ¡Ey! ¿Cómo permites que diga eso? ¿Qué? ¡Sí! ¡Todas somos unas perras! ¡Hasta la maestra es una perra! ¡Ya basta! ¿Vas a estar castigada? ¡Ya basta! ¡Papá, papá, papá! ¡Mamá! ¡Bingo! ¡Louis! 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 ¡Oh, Susana! ¡La vaca eres tú! ¡Si te jalo de la cola! ¡¿Qué nombre dices tú?! ¡Qué perra te perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Oigan, no, oigan! ¡Ey, ey, ey! ¡Así no va la canción! ¡Ey! ¡Oh, chicos, qué emocionante! ¿Va el primer juego de la tarde? El suelo es lava Corran Este juego sigue Los muebles son el SAT Corran por sus vidas Corran por sus vidas Sálvese quien pueda Sálvate Chili Oye Chili, creo que nuestras hijas son un poco extrañas ¿Por qué lo dices? Pues no entiendo qué rayos están haciendo Pues que, le está oliendo su colita Somos perras No le huela su colita ¿Por qué te está oliendo tu colita? Pues porque estamos jugando Yo tengo una colita que me sube y me baja Oye, deja de olerle el trasero a tu hermana ¡Ey, Bluey! ¿Qué tiene? ¿Tú me quieres oler mi colita? ¿Qué te pasa? Somos perras Sí, papá, somos perras Sí, papá, somos perras Vaya, ser un perro es bastante extraño Ay, ya, huéleme mi colita ¿Qué rayos te sucede? Ya me huelas la cola ¿Qué tiene? Huéleme la colita ya Ok, ya está bien Ya ves, te lo dije Ya ves, te lo dije Oh, querida esposa Tenemos dos maravillosas hijas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papá, mamá ¿Podemos jugar al doctor? ¿Al doctor? Bueno, está bien Te puedo meter este termómetro por el ano ¿Qué, qué? Sí, si te puedo meter el termómetro por el ano Oye, ¿por qué? Así miden los doctores la temperatura Ah, ya, no No me puedes meter eso por el trasero, no Váyanse a su habitación Están castigadas ¿Es que ya no vamos a poder jugar tú y yo al doctor? ¿Qué? ¿Querían jugar al doctor? Oh, chicos Les tengo una sorpresa Vamos a ver la serie de Bluey Sí ¡Bluey! ¡Bluey! ¡Papá! ¡Papá! ¡Bluey! Papá está aquí, mi amor Papá, papá Buenas noticias Oh, wow Él es un conejo y su nombre es Bob ¿No es un conejo real? Ahora voy por la muestra de papá ¿Bluey? ¿Puedo tomarla yo? No sabes lo que estás haciendo Las estás quemando Las quemas ¡Ay, qué gran caricatura! ¡Me encanta! Yo ya quiero jugar otra cosa Esta serie ya me aburrió No, no, no Yo quiero seguir mirando la serie Yo quiero... ¡Papá! ¡Oigan, no, no, no! ¡Oigan! ¡No se peleen! ¿Qué más quiere decir? ¡Bluey! ¡Oh! ¡Le arrancaste la cola! ¡Bluey! ¡Eso no se hace muy mal! ¡Estás castigada! ¡Dame la mano! ¡Muy mal! Oye, ¿qué le pasa? ¡Se portó muy mal! Oye, ¿pero quieres jugar al doctor? ¡Que no! ¡Ya basta! Al que se le caiga el globo, pierde ¡Muy bien! ¡Jueguen con su globo! ¡Bluey! ¡Yo tengo tu globo! ¡Ven acá! Mamá, date la vuelta Oye, para mí no es gracioso Así es mi esposa, ¿eh? Así que ven acá ¡Ven acá! ¡Ven acá, pequeño! ¡Bluey! ¿Te gustan las galletas? ¡Oh! Mira, unas deliciosas galletas ¡Sit! ¡Sit! ¡De muertito! ¡Oh! ¡Muy bien, Bluey! Bueno, ya, toma tus galletas ¿Quieren una galleta? ¡Sí, sí, sí! ¡Sentados! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Las galletas son días! ¿Me escuchaste? ¡Sentados! ¡Muy bien! ¿Qué estás haciendo, Bluey? ¿Qué rayos? ¡Bingo, ¿qué estás haciendo? Necesito un poco de ayuda, querida ¿Con qué? Bluey está un poco emocionada ¡Bluey, eso no se hace! ¿Qué rayos le pasa? ¿Está entrando en la pubertad? Pues no me gusta Es tu hija ¡Papá, ¿me cargas? No te puedo cargar, Bluey Tu papá tiene problemas en la espalda ¡Cárgame, cárgame, cárgame! ¿Puedo? ¡Cárgame, cárgame! ¡Bluey, Bluey! ¡No te puedo cargar! ¡Pensas demasiado! ¿Ahora me cargas de caballito? Pero no puedo, no te voy a aguantar ¡Claro que sí puedes! ¡Tú eres fuerte! ¡Yo te voy! ¡Ay, hijo de tu! ¡Ay, loco, dale, trate! ¡Ay, loco, dale, trate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya va! ¡Sí! ¡Niñas! ¡Llegó la hora de comer! ¡Ay! ¡Lo mismo de siempre! ¡Deliciosas croquetas! ¡Qué bueno que les gustan! Y además, les tengo una sorpresa ¡Vinieron sus primas! ¿Qué? ¡Sí! ¡Vinieron sus primas! ¡Sí! ¡Ay, mira! Prima, prima ¡Ay, qué bonita mi prima! Bien Muy bien, chicas El día está terminando Y es momento de que se vayan a bañar ¡No, me quiero bañar! ¡Tienen que bañarse, perritas! ¡Nadie me obedece en esta casa! Pues no ¿No tienes autoridad? ¿Sentado? ¡Ay, sí! Está bien, sentado ¡Qué delicioso baño, hermana! ¡Y fue divertido jugar con el pato! ¡Tambuacuá de jule! ¡Tienen que irse a dormir ya! ¡Demasiado juego en la regadera! ¡Que no! ¡Aquí tú no tienes autoridad! ¡Sentado! ¡Ay, está bien! ¡Perdón! ¡No, que no! Ahora ponnos una película Muy bien, y ya Sigo el momento de los vegetales ¡Coman sus vegetales! ¡No quiero vegetales! ¡Yo quiero galletas! Oigan, no me obliguen a sacar el cinturón ¡Tú no tienes autoridad! ¡Voy a sacar el cinturón! ¡No! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Ven! ¡Ven acá, Luis! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Me tienen que obedecer! No es verdad A mí como tu esposa me tienes que obedecer ¿Sentado? ¡Ay, está bien, mi amor! Niño bueno y niño bueno Pues bueno, gente Este es el video Espero que les haya gustado Vivimos un día como los personajes de Bluey Pues denle like, compartan este video Suscríbase a este canal Y nos vemos a la siguiente ¡Cuídense mucho! ¡Adiós a todos! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!